y me llegaste tú. Esta canción, Y llegaste tú, de Sentidos Opuestos, qué bueno. Vamos a iniciar el dominguito. Quédese en casita porque tenemos un gran programa porque esta noche tenemos el gran estreno de la Academia. Qué emoción, ¿verdad, Mierne? Estaremos ahí en el millón del backstage y es que ya los participantes deberán de demostrar ese talento vocal sobre el escenario y solamente el mejor será el ganador y estaremos hoy a las 8 de la noche, gran estreno por Azteca 1, no se lo pierdan. Cobertura especial también en el backstage con mi querida Esmeralda y un servilleta. Cuánta felicidad impade nuestros corazones, así que únanse a la conversación utilizando el hashtag Te Cambia la Vida con... Y es el gran inicio, ya lo saben, de la Academia. Esta noche a las 8 no se lo pueden perder. Así es, y hoy también vamos a despedir con mucha tristeza un gran final de la cocina más importante de México que termina con grandes sorpresas. Rosana, Ferca y Yaui se enfrentan para ser el ganador o la ganadora de MasterChef Celebrity. ¡Eso! ¡Familia, recordaremos a ídolos mexicanos porque terminando Venga la Alegría fin de semana podrán disfrutar de una de las películas más icónicas, Los Tres García. Así que solo por Azteca 1 la programación de Azteca estará llena de muchas sorpresas para que se queden todo el día en Azteca 1, ya lo saben. Así es, mi Alan, ya lo dijiste muy bien. Y llega también una gran película después de Los Tres García de Jennifer López que catapultó su carrera La Reina del Tex-Mex. Llega la pantalla de TV Azteca Selena y no se la pueden perder. Como dices, estará llena de sorpresa y mucha emoción la pantalla de Azteca 1. Pero mientras tanto, quédense con nosotros aquí en Venga la Alegría fin de semana. ¿No es así, Pedro? Así es, la película empieza a las 2 y cuarto. Si quédense con nosotros, es un gran domingo, se quedan en familia, no se vayan, además hacen un poquito de frío, ¿verdad? Oscar, agárrense la cobijita. Pues mira, yo no desayuné. Ya me dio hambre, ¿eh? Ya me dio hambre. ¿Ya tienes hambre? ¿Sí? Pues mira, mi querido Chino nos tiene algo muy padre para quitar ese hambre, Alan, ¿eh? Venga. ¿Ahora es Chino? Daniela, muy buenos días. ¿Cómo sabían que tenían? ¿Ustedes tienen hambre, amigas? Sí, sí. Mucho hambre, Chino. ¿Qué tienes? No importa cuando preguntes. Bueno, no importa cuando preguntes. Claro que sí, típica. Me encantan estas respuestas porque justo este día nos trasladamos hasta el estado de Sinaloa y tratamos de réplica. Y digo tratamos porque a veces no siempre nos sale aquí en el DF, pero en el Ciudad de México ya no es DF, perdón. Porque vamos a hacer unos huevitos rancheros en Silo, Sinaloa. Mira, Chino, de lo que veo te están quedando deliciosos. Ok. ¿Y el desayuno? ¡A ti! ¡Dios! Que anoche soñé con Chino. ¿Qué? ¿Qué soñaste? ¿Qué soñaste? ¿No estás buenas? Grandes amigos, obviamente. Ok, ok. Me encanta. Eso es una realidad, no un sueño, ¿no? Ajá. Ah, bueno, bueno. Un buen sueño. A mí les cuento que vamos a estar durante todo el programa dando trivias durante todo el programa sobre preguntas de la película de los tres Garcías. Para terminar, vengan a la alegría fin de semana. Ustedes estén preparados, listos y con todos esos datos por convivir, diría yo, para ver la película. Domingo, obviamente, para quedarse en casa. Tenemos una gran programación y aparte, gran desayuno con Chino. Gracias. Se salió doble la yema, Chino. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es buena suerte. ¿Cómo? O sea, si sale doble yema. ¿Cómo? ¿Me voy a ganar la lotería? Está listo premiado, yo de ti la jugaría. Másate el doblemente rico, porque doblemente sabroso ya estás. ¡Ay, Dios mío, Chico! ¿Has escuchado mis plegarias? ¡Ay, Dios mío, Chico! ¡Ay, Dios mío, Chico! Oye, una sueña conmiga, otra me dice... ¡Ese piro! ¡Woo! Te vas echando los dos. ¡Ahora, hostia! Algo de que estaba alguien sabroso, Guillenet. ¡Ay, sí! ¿Usted también va a decir que estoy sabroso? No, ¿qué pasó, muchacho? Está sabrosón. Yo le quiero preguntar también a por ella, mi querida Esme, si también crees que yo estoy sabroso. Esme, ¿tú también crees que yo estoy sabroso o mi desayuno? Sí, ¿sabroso? Está resabrosón. Precisamente esta noche es el gran estreno, sí, que suene esa música de la Academia 2024 y no dudamos que en esta generación saldrán los próximos grandes ídolos de nuestro país. Ellos ya saben más, ya los vieron y creo que pueden confirmar. Sí, señor. Podemos confirmar incluso también el foro. Creo que este año y de verdad es que no es por decirlo el choro, no, no. Realmente yo creo que es el foro más arriesgado. Hay una apuesta increíble, es el mejor lugar de televisión donde hemos estado, ¿verdad? No merece menos la Academia en este regreso. Pero realmente y hay muchas sorpresas. Hay cambios importantes. Jaime Camila está espectacular. No, Jaime es una cosa. Tienen que verlo hoy. Al final de Masterchef luego en la Academia y estamos todos invitados entonces vamos a estar ahí chisleando y echándole porras a Esme y obviamente en primera fila en ese gran concierto que ya queremos ver. Oigan, pues ya saben que aquí nos encanta jugar entonces tenemos la inteligencia artificial con Kirarte. Vamos por aquí. Yo tengo que estar para allá. La inteligencia artificial así que véngase muchachos para acá ya lo saben van a ver una imagen creada por la tecnología que pues nos dirá o nos dictará el título de una canción de una película o de un famoso mexicano de un ídolo mexicano o varios dependiendo así que ya están listos. Juega Olga contra Alan. ¡Vámonos! ¿Ya están listos? Muy bien. Pues mira, no nacimos tan listos pero aquí estamos. Vamos con la primera imagen y dice así. Tres, dos, uno. Ya casi llega. En eso estamos. ¡Yo! ¡Ándale! ¡Échale Alan! Yo sé. ¡Dale! Es la guayaba y la tostada. ¡Es correcto! Nosotros dos pobres. ¡Claro! Muy bien. Exactamente. ¡Ay, qué rápido! Vamos a la siguiente imagen y dice. Tres, dos, uno. ¡Ay! ¡Toda Alan y salía! ¡Ya le picaste! ¡Ona! ¡Yo sé! Es que le pica bien rápido. No, yo dije primero. No, primero. Primero, número C. Mira, aquí hay un toro. ¿No? Hay un toro, ajá. Y un toro bravo. Un toro bravo, muchachador. Anda, anda. Y este, yo creo que es Pepe y toro. Pepe. Pepe y toro. Pepe el toro. Pepe el toro. Pepe el toro. Pepe el toro. ¡Ay, ya me te mandabas acá! Pepe y... Sí, ya no. Personaje de la trilogía, por supuesto, de nosotros los pobres. Pepe el toro. ¿Cómo olvidar? Pepe el toro. Estoy viendo, ¿eh? ¿Desempate? Estoy viendo, ¿eh? ¡Ah, manos atrás, manos atrás! Venga, árale, árale, árale. La siguiente imagen está en tres, dos, uno, en su pantalla. ¡No! ¡Se adelantó! ¡Ya! Son los... Los tres... Los... 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 Incorrecto. Es una escuela de algo. ¿Qué más, Olguita? Este... La escuela del vagabundo. La escuela del vagabundo. ¡Correcto! Te lo voy a dar por correcta. Aunque es en singular, es escuela de vagabundos. La película, por supuesto, mexicana. ¡Bien, bien! También emula las tradiciones y, por supuesto, de las realidades que vive nuestro país. Ya están listísimos. Solamente esta ronda la ganó Olga Mariana. Ay, Esmeralda, Pedro. Está haciendo trampa. Los académicos este domingo. Sí, señor. Vamos. Va la imagen a continuación en tres, dos, uno... ¡Ándale! ¡Ay, García! ¡Échale! Ya sé. Yo sé. ¿Tú sabes? Los tres García. Es incorrecto. Los tres Guatecos. ¡Correcto! Una de dos Guatecos. Mira, se la di porque de todos modos Pedro no tenía ni idea. Ni idea. ¿Cómo que no? Yo sí sabía. A ver, Guatecos de dónde son. ¿De dónde son? De Huasteca, de Holandia. ¡De las Huastecas de México! ¡Claro! Era para ver si estabas atento. ¿Cuántas Huastecas tenemos en México? Siguiente, que no hay tiempo. Tres, dos, uno... ¡Ándale! ¡Facilísimo! Pedro, esta sí te la puedes... Dos tipos de cuidado. ¡Correcto! ¡Venga! Mejor que te crees. Acá se las anda a gritar, te la voy a dar otra. Venga, que todavía no... ¿Qué? Ya estoy emocionado. La siguiente ya me la sé. La siguiente imagen dice... Tres, dos, uno... ¡Ay, hombre! ¡Yo le tenía! ¡Facilísima! ¡Facilísima, Pedro! Si le atingan, no sé. ¡Turoso! Mira. ¿Por qué te contó estos tres sitios? ¡Oye! Es esta. A ver, ¿y quién es Chachita? Platícame un poco de la historia de este personaje. De nosotros los pobres. ¿De qué? De nosotros los pobres. ¿Y nosotros los pobres qué es? Una gran película que es inolvidable. ¡Corre! ¡Correcto! Muy bien, ahí está. ¿Por qué dudas de mí girarte? No, no dudas. El contrario. Chachita y la chorreada. ¿Listo, no? Me sorprende que ya te hayas empapado tanto de la cultura mexicana. ¡Guau! ¡No, me salió en México! ¡No, me salió en México, mi pareja! ¡Mícaro, Chino y Yes! ¡Mícaro! ¡Mícaro! Tercera ronda. Y dice así, Chino, ¿estás listo? Yo sí, yo nací listo. También vamos a poner a prueba tu mexicanidad. ¡Ay, soy más mexicano que Chino! Aquí puro nopal. ¡Tres, dos, uno! ¡Ahí está la imagen! ¡Esta es clásica! A ver... ¡El señor Tizoc! ¡Eso es! ¿Interpretado por quién, mi querido Chino? Yo no lo puedo decir. ¿Por qué? Por Pedrito. ¿Por Pedrito quién? ¿Dónde se fue? ¿Desde el español? ¡Correcto! Muy bien, ahí está Tizoc, protagonizada por supuesto María Félix. Y bueno, pues ya saben, grandes actores. Oye, mi querida Jess, pon de vista. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos a la siguiente imagen y dices...! ¡Vas, Jess! Esa es la de... ¡Ay, la cenicienta! Es este... Pues esta es la de... ¡La viciosa! ¡Pumamos un cigarrito! ¡Incorrecto! Yo, 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 yo. Dale, mi querido Chino. ¿Cuál es mi cámara? Esta se llama... ¡La viciosa! ¡Incorrecto! Más o menos, por ahí va. Ah, no va. Pero este... Yo creo que se las tengo que dar porque no sé si la van a encontrar. ¿Está difícil? Está un poco complicada, pero quien sabe de música... y de películas... ¡La novia de México! El personaje, ¿cómo se llama? Es un personaje muy famoso. ¡María Félix! No. Es mítico por su silbido. ¡Sí! ¡Ay, señor! ¡La Chupitos! ¡La Chupitos! ¡Yo lo tengo! ¡A ver, a ver! ¡Ya sé quién es! ¿Quién es? ¡Yes! ¡Es La Chorreada! ¡Correcto! ¡Muy bien, Miguel! Oye, su La Chupitos también silba. Pues sí, pero no es este... Tradicional mexicana. La tercera, vámonos con esta pareja y dice... ¡Van uno y uno! ¡Ay, buenísima! ¡Mi querida Jess, esta es canción! ¡Una canción! ¡No! A ver, échale a ti una hamburguesa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, échale! ¡Es la de... ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo algo así! ¡Parece que va a llover! ¡Correcto! ¡El cielo se está nublando! Tengo mis dudas, señor juez. De la película a toda máquina, por supuesto. ¿Qué estaba lloviendo, amigo? Tengo mis dudas. ¡Dígame! ¿No vas a decir eso? No, 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 no dudes, no dudes de nosotros. Véngase, viejito, usted yo creo que las va a tener todas, ¿eh? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Cómo se llama? ¡Don Rosauro! ¡Ah, Don Rosauro! ¡Ay, me olvida! Va a ser bien codo porque se me olvida. ¡Vamos a la siguiente imagen y dice! ¡Y dice! ¡Vas, Natania! ¡Tú puedes! ¡Yo puedo! ¡Venga! ¡Eh! 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 ¡A la poli! ¡A la poli enamorada! ¡Incorrecto! ¡Viejito! ¿Qué te ha dado esa mujer? ¡Correcto! ¡Es que yo loco! ¡Son de mi época! ¡Son de mi época! ¡Son de mi época! ¡Muy bien! ¡Vamos a la siguiente imagen! ¡Vámonos! ¿Qué te ha dado esa mujer? ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya casi está la siguiente imagen! ¡Ya llegó la imagen! ¡Eh! 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 ¡La niñada serpiente! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Incorrecto! ¡Eh! ¡No suena! ¡La Riley esa! ¡Vas viejito! ¡Ay! ¡Mi sobrina que re enfadosa! ¿Quién es? ¡No será esa mujer? ¡Eh! ¡Belinda! ¡No! ¡Ah! ¡Incorrecto! ¡Eh! ¡La! ¡La! ¡No! ¡La! ¡Ya sé! ¡Eh! ¡Eh! ¡La! ¡La! ¡La cruzita! ¡Correcto! ¡Pero para darle! ¡Ay! ¡Entonces ya no sé! ¡Don Rosario! ¡Rosauro! ¡Rosado tienes el! ¡Rosauro! ¡Ella es correcto! ¡Ay! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡La verdad se la di a ella porque él no hable que es de Brasil y se la sabe! ¡Y qué felicidades! ¡Felicidades Natalia! ¡Yo te voy a dar una bola de... ¡Mira este que va! ¡Van a las mujeres! ¡Y por supuesto los tres García al terminar! ¡Venga la alegría fin de semana a través de Azteca 1! Este día es el gran estreno de la Academia en punto de las 8 de la noche por Azteca 1. Tenemos una cita tú y yo, ¿eh? ¡Y tú también! ¡Y tú y yo! Ayer conocimos un poco sobre la escuela donde estarán los académicos durante estos meses y está padrísima. Sí, sí. Ahí van a demostrar que su voz tiene el potencial para ser el ganador de la Academia 2024, ¿verdad? Aquí les mostramos un poco más de ese recorrido. ¡Checadlo! ¡Tuvo divertidísimo! Vean Héctor, te queremos. ¿Se puede o no, director? ¡Claro que está en la Academia! Estamos viendo ahorita la Academia donde van a hacer las clases y vemos colores muy peculiares. Son los colores que evocan energía, ¿no? Movimiento, que creo que esa es la Academia, ¿no? Transformar la energía en movimiento y en una intención adecuada. Tenemos cuatro coach vocales impresionantes, una duela gigante para llevar a cabo todas las concentraciones masivas de todos los alumnos. Tenemos todo. Es una Academia que está súper preparada, lista para formar personas de verdad, artistas reales, no famositos, efímeros. Me da miedo estar yo aquí en la Academia con usted, no sé por qué. Bueno, es que sí, sí, no, 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 no tienes por qué no tenerlo. Me adapto a las transformaciones sociales que tienen todos los chicos y chicas, pero soy implacable y me gusta ser recto y me gusta ser totalmente hiperrealista en el trabajo histriónico, escénico y artístico con los chicos. Entonces, eso sí tiene mucho que ver con desnudar su verdadera razón de ser. El ADN de la Academia es ser real. Un artista no tiene que fingir ser artista, es real. ¿Qué es más importante, ser buena persona o ser un buen artista? Yo conozco grandes artistas que no son grandes personas. Y conozco personas muy buenas que no son tan buenos artistas. Al final, la pregunta yo te la regreso. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Que alguien sea mejor artista o mejor persona? Yo creo que mejor persona. Ahí está la respuesta. Bye. Regresamos con otros mismos. ¡Ay, qué bonito! Esta noche no se pueden perder la Academia a las 8 por Azteca 1. Oiga, de la Academia. Faltan muy poquitos. Claro, ya faltan muy poquitas horas. Oiga, se rinden varios tributos a grandes artistas. Y así pasó con Miriam Montemayor, que interpretó un tema icónico que se llama Como la Flor de Selena. Y pues recordemos un poco, ¿no? Vamos a ver. ¡Ay, qué bonito! Venga, a ver. Venga, a ver. Como la flor, tanto amor, tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marchó y yo sé perder. Ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Es que el mundo de Selena es fascinante. Siempre nos envuelve con su historia, con sus canciones, con su música, sus movimientos de cadera. Pedro, una artista inolvidable. Y por eso, mi querida Esme, me encantó que me quede con el movimiento. Vamos a rendirle un gran homenaje a Selena con cuatro pequeñas que cantarán al estilo de la cantante. Y para elegir a la ganadora, les presentamos a nuestro jurado de lujo, Manu Pereira. Bienvenido, maestro, cantante, compositor, actor y productor discográfico, que se encargará de revisar cada una de las interpretaciones. Así es, también está con nosotros la ganadora de la nota de oro, Taisy Asigala. Con su gran experiencia, nos dará la opinión a cada una de las mini-selenas que van a venir ahorita. Así es, y ellos son de casa. Son Jessica Bullman y Alan Mora. ¡Vamos! Los cantantes, actores, bailarines, hacen de todo y son espectaculares. Gracias por estar con nosotros. Y vamos con la primera participante. Nos acompaña Pau, que ella está... Vamos a hacer el opening ahorita. Sí, no es la primera todavía, vamos a ver un opening que va a estar muy lindo. Qué bueno, porque era para ver si estabas atenta. Muy bien, ves que sí. Me encanta. Hoy en la academia la vamos a romper. Oigan, está con otros Pau, que estuvo con aquí en la notita de oro y nos dará un gran opening de Selena con el tema No Me Queda Más. Así que, pues vamos contigo. No Me Queda Más de Selena. No Me Queda Más Que perderme en un abismo de tristeza y lágrimas No Me Queda Más Que aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad No Me Queda Más Sin tu regreso Y sería una imposibilidad Eso que no era amor Por mi parte, lo más lindo Y el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón hoy tiene que verte como un sol en el fondo de mi alma Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa No me importa Porque esto sí fue el amor Lo más lindo, lo más grande, el más grande amor Es el más dulce recuerdo para mí Fue lo más bello Fue lo más bello ¡Bravo, bravo! Fuerte aplauso para mi Pau. Que nunca para de cantar, aunque por ahí se le vaya una palabrita, no pasa nada. ¿Qué opina maestro Manu Pereira de nuestra querida Pau? ¿Qué te puedo decir yo de mi Pau? Es un encanto. Cada día se supera paso a pasito. Cositas, cositas, de repente con la letra, que ya sabes que esto de cantar en vivo, de ir amasijando cada vez más este oficio, esta profesión, que mi Pau, a su corta edad, se lo toma con toda la seriedad y con todo el profesionalismo y todo el amor. ¡Qué bonito opening! Sí, fue muy bonito este opening. Sí, feliz. ¿Cómo lo viste? ¿Qué te pareció? A mí me encantó, Pau, sabes que cantas increíble y vas avanzando muy bien. También me encantó tu outfit, me encantan todos los brillos. Te sentí un poquito nerviosa nada más, pero obviamente es porque estamos en vivo, pero lo hiciste increíble. Bueno, recordamos que eso fue un comentario porque fue el opening. Y además porque los niños siguen creciendo y aprendiendo y qué mejor que venga de Taísia y Manu Pereira, buenas opiniones y buenos consejos. ¿Te lo pasaste bien o no, Pau? Que los guardas en el corazón. Muy bien. Y ahora sí vamos a conocer a la primera participante, mi querida Esme. Muy bien. Esta mañana los jueces van a decidir. Ella ya está en el escenario y se las quiero presentar con todo el amor porque está muy cuchita hermosa, trae un outfit muy salinesco y ella es... Ella es Majo y este día nos canta un tema que habla del enfrentamiento a la pérdida de un ser amado. Hablamos de... Como la flor. Adelante. Muy bien. Yo sé que tienes un nuevo amor Si, en embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez hay en más de la edad Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú Se marchitó Hoy Y yo sé perder Pero Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, como la flor Tanto amor, tanto amor Me diste tú De marchito De marchito De marchito Me marcho Hoy Y yo sé perder Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Bravo Un fuerte aplauso para Majo Y Majo espectacular Y vamos con nuestro querido Manu Pereira Habla así brevemente ¿Qué opina maestro de esta primera participación? Qué buen split Dios mío Majo Majo, ven a más Qué belleza Qué chulada Qué hermoso Verte con esa energía Ahora sí que un primer número Impresionante Cositas, cositas de la voz Pero giró Terminó en split Creo que dio un gran show, güey Excelente Me encantó Wow, qué bueno Nueve Ocho, nueve Nueve Sí Nueve Para Miguel de Majo Taisia, ¿tú cómo lo viste? A mí me encantó esta presentación Traes toda la actitud Me encantó el baile El outfit Está increíble también Y ese split Oye Increíble Yo Te doy un nueve Otro nueve Para mi querida Majo Ya sea la calificación Mi querida Majo Yo también te voy a dar un nueve Eso Otro nueve Yo te voy a dar un diez ¿Cómo te sientes, mi Majo? ¿Estás contenta o no? Súbete ahí el micrófono 37 puntos, Majo Muy bien Lo hiciste muy bien Excelente ¿Estás contenta con lo que hiciste? Sí A mí también Ahora a descansar, ¿va? Y a ver a tus compañeros Vente para allá con tus compañeras Vente para allá Claro que sí Pero lo split Y yo puedo hacerlo, ¿eh? No, yo tampoco Me queda claro Ahora vamos con la segunda participante Ahora es el turno de Arely Regina Y ella viene a ponerle pues todo el ritmo Con un tema que habla Del amor juvenil ¿Te acuerdas? Sí, me gusta esta canción Es Bidi Bidi Bambam Bidi Bidi Bambam Bidi Bidi Bambam Pues que suene la canción ¡Adiós! ¡Bidi Bidi Bambam! ¡Bidi Bidi Bididi Bambam! Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se aloquece Y me empieza a patinar Y se emociona Y se emociona No lo acciona No lo puedo controlar Y se emociona Y me empieza a cantar Per cantar así Así Bili Bili Bambam Bili Bili Bambam Bili Bili Bambam Bili 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 Bambam Bili Bili B담 Bambam Bili Bili Bambam Me encanta, me encanta, me encanta. Está preciosa, vamos a ver qué opina mi querido Alan Mora. A mí me encanta, Arely, ven para acá. El brosa, Arely, increíble, el bling bling de ese vestuario, la actitud, el besito al final. Nos encantó. Me encantó, a mí me encantó. Hubo poquías desafinaciones, yo lo pienso. Se le olvidó por ahí un poquito la letra. La letra también, pero bueno, es parte, es parte del show. A mí me gustó muchísimo. Yo te voy a dar un nueve. ¡Eso! Venga, bien, gracias, mi querido Alan. Jessica, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué opinión tienes? Arely, sí, tu vestuario es un diez. Me encanta, ya saben que yo soy la chica bling bling, entonces me fascinó, está muy ad hoc. En sí, la verdad es que creo que me gustó que no se te perdieron los pasos, pero se te perdió la letra de la canción y ahí pues obviamente siempre hay una parte donde puedes trabajar. Es parte de, es parte de, por favor, no seas tan mala con ella. No, pero sí se le fue un poquito de la letra y también es importante que sepan los chicos cuáles son las cosas que tenemos que ir corrigiendo. Hay que tener un poquito mejor de estudio en las letras para que obviamente podamos rendir este homenaje al cien por ciento, así es que yo te doy un ocho, querida Arely. Nueve y ocho, Taísia, calificación, por favor. Yo te doy, Arely, un ocho. Ok. Un ocho y Manu, por favor. También un ocho. Un ocho. Bueno, está muy bien, Arely. Muy bien, lo hiciste espectacular. ¿Cómo estabas? ¿Cómo te sentiste? ¿Estabas nerviosa o qué? Sigue nerviosa. Aprovecha y saluda a alguien que te está viendo un caso. Mira, ¿a quién le manda saludos? Aquí quiere saludar, a ver. Mira, allá, allá. A mis tías. A todas las tías, a todas las tías de Arely. Estoy en la tele, vamos a la siguiente participante. Esta canción combina tiempos muy pegajosos con la historia de Un Gran Amor. Ella es... Uy, es que me muero de amor. Emma Ríos, nos canta. Está hermosa. ¡La calcacha! Adelante, que sube la canción. Uno, dos, tres, cuatro. Y en la esquina yo esperando, como siempre tu novia fiel. Mis amigas están burlando, no mura cosas de él. Parcacha, pa' tu pasito, no dejes de tambalear. Parcacha, puesta poquito, no los vayas a dejar. Parcacha, pa' tu pasito, no dejes de tambalear. Parcacha, puesta poquito, no los vayas a dejar. ¡Fuerte aplauso para Emma! Emma Ríos con nosotros, ven para acá. Ay, Dios mío, es que desde que entro al foro ya me enamoró. No, cállate. Otro pasito más para arriba para que te vean bien en la tele. Mira, y vueltecita, vueltecita, vueltecita. Mira, qué bonita. Mi querido Manu Pereira, ¿cómo lo viste? Cuéntanos tu opinión. Guau, Pedro, es que desde que ella apareció a cuadro, fue muy mágico, muy hermoso verla, una carita preciosa, una energía muy buena, Emma. Pero fíjate, tienes que mantener esa energía durante toda la canción, porque empezaste muy bien, muy brillante, y de repente cuando empezaste a cantar, bajó tu energía un poquito. Entonces, tienes que sostenerla, 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 como si fueras al galope de un caballo. Y cuidado con la afinación, en realidad tienes un carisma hermoso, mucho que trabajar, mucho que trabajar, mucho. Pero bien, te doy un ocho. ¡Un ocho! Muy bien, Manu. Vamos con Taisy, ¿te parece, Emma? Sí, perfecto. Emma, a mí, mira, como dice el maestro, empezaste con una energía increíble que aquí todos dijimos, guau, y te veías hermosa. Pero sí, hay que mantener esa energía, que no se nos vaya cayendo, porque lo haces increíble. Hay que seguir trabajando, pero vas muy bien. ¡Eso! Calificación. Yo te doy un ocho. Ocho, dos ochos. Jessica Bulma, calificación. Yo también en esta ocasión le voy a dar un ocho, pero muy bonito. Perfecto. Y yo, porque me gusta hacer contras con todos mis compañeros, le voy a dar un nueve. ¡Eso! Muy bonita. ¿Te gustó, mi Emma? ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tienes, Emma? Seis. ¿Seis? ¿Y de grande, cuando seas ya más grande, ¿qué quieres ser? Actriz. ¡Actriz! ¡Actriz! ¿Y vas a ver la película de Selena? ¿Ya la viste? No. ¿La vas a ver hoy? No sé. ¿Vela? Saliendo, saliendo de aquí. Pues mira, hoy a las dos y cuarto, ¿eh? Dos quince, la tienes que ver en este canal, ¿va? Con tu mamá. Buenísimo. ¡Súper! Vete ahí con tus compañeras. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pequeña! Sí. Se os antoja tener una hija, pero cállate, que no me escuche mi mujer. ¡Qué tía! Vamos a cerrar este tributo a Selena. Y tenemos ya a Valentina preparada, que viene a cantar a todo pulmón, ¡Sí, una vez! Que suene la canción. ¡Bravo! 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 Yo, te di todo mi amor y más, y tú, no reconoces ni lo que es amar. Yo, me puse dispuesta a tus pies, y tan solo con desprecio me has pagado, pero ahora, baby, Si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Y los bailarines espectaculares! ¡Sí, sí, para que te gusta! Oye, felicitaciones al equipo de bailarines. ¡Qué bien hiciste, Valentina! ¡Dios mío, vente para acá! Vamos a escuchar. ¡Jéssica, por favor, sí! ¡Ay, qué bien hiciste! ¡Qué bien hiciste! ¡Qué bien hiciste! ¡Qué bien hiciste! ¡Me encantó, Valentina! Oye, qué buena afinación, muy buenos melismas, utilizaste la voz perfecta. Me hubiera gustado un poquito más ahí que le echaras un poquito de baile, para que lo sintiéramos más esta canción, pero la canción en sí es complicada, tiene muchos bajos y muchos graves, y los dominaste a la perfección. Yo te doy un 10. ¡Ellos mío, Álvaro, que es un 10! ¡Bailo un poquito, pero canto bien! ¿Qué dices, Álvaro? Vale, Valentina, me encantó, me encantó tu carisma, tu sonrisa, con eso llenas completamente la pantalla del escenario. Me gusta mucho tu color de voz, tu afinación también. Ella fue muy segura, Manu. Ella fue segura, no fue a hacer tanto movimiento, a lo mejor también, porque... ¿Literal se quedó paradita? Sí, ella vino a transmitirle su voz, y para mí, 10. ¡Bailo un poquito, Valentina! A mí me falta, la verdad, me falta un poco, Valentina, porque se me hace, es que canta muy bien, muy bien, pero de repente el asiento como que se quedó ahí un poquito como un árbol a la hora de cantar, chicos, y no, hace falta cantar, hace falta expresar, ella tiene muy buen nivel, ya estoy de acuerdísimo con el maestro Alan Mora, pero hay que echarle galleta a la otra parte. ¿Cuánto, maestro? Vamos para la siguiente. ¡Nueve! ¡Nueve! Y Tadicia, por favor, para terminar. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el maestro Manu, me encanta la voz que tienes, cantas muy, muy bonito, y creo que tienes un gran camino por delante, pero sí hay que soltarnos un poquito más, solamente. ¿Ok? Te doy un nueve. ¡Otro nueve para Valentina! ¡Bien! ¡Pues agradezco! ¡Chócala! ¿Te lo paraste bien, entonces? Sí, genial. Pues mira, vamos al musical ahí con todas tus compañeras, ¿te parece? Vámonos, ahí las tenemos a las cuatro. También vamos nosotros, ¿no? Porque es el momento ahorita más importante, ¿no? ¡Vente para acá, Miesme! Porque es el momento muy especial, porque tenemos los resultados. ¿Están, chicas? La ganadora de estas cuatro chiquitinas, pero no sin antes mencionar a Pau, que venga por favor, Pau, al escenario, porque hizo ese gran opening con nosotros, que estuvo también en la notita de oro. Cierto. Pero ya nos comunica la producción. Por eso, Pau, Pau. Que tenemos ya a una ganadora. Vamos a ver si es Majo, Arely, Emma o Valentina. Ay, gracias, mi Pau. Vamos a saber quién es la ganadora, mi querida Esme. Qué nervios, ¿no? En el momento de tensión me gustaron las cuatro, lo hicieron espectacular, estuvieron muy parejas, pero con 38 puntos, la absoluta ganadora este día en homenaje a Selena es... Ella es. Ella... Sí, es ella. Claro. Porque ella es. Lo están viendo en sus cámaras. Es... ¡Valentina! ¡Fuerzo aplauso para Val! ¿Se lo creen o no? ¿Se lo creen o no? Oye, felicidades a todas. Lo hicieron increíble. Fue votación de los jueces. Gracias a los vinos del jurado que estuvieron dando sus críticas. Siempre para sumar. Gracias, Manu, Taísia, Jessica, Alan Mora. Todo siempre es para sumar. El Vengador. Ah, le vine a dar unos regalos. Sí, viene a dar unos regalos. Porque todos ganan ese paquete de alegría, mi querida Esme. ¡Qué padre! Mira, lleno de dulces, de sorpresas para cada uno de ellos. La ganadora. La ganadora aquí va, mi querida. ¡Ah, está dando los regalos! Muy bien, aquí también otro regalito para ti. Muchísimas gracias. Oigan, pero este domingo apenas está empezando. ¡Súper! ¡Si antes te hubiera conocido! ¡Familia, muy buenos días mías con 27 Minutos! ¿Y saben qué? Que es un gozo disfrutar de las películas del cine de ahora. Y al terminar, recuerde que al terminar, venga la alegría, fin de semana estarán los tres García. Y para disfrutar, se antojan unas deliciosas verdolagas con... ¡Portiguitas! Así es, un carnita de cerdo nos saltó a las tortillas. De una vez, la verdad no me alcanzaron para las tortillas. Pero son unas verdolagas... Carne con verdolagas en salsa verde. Oye, ¿para qué te parece si invitamos a don Rasurado? ¿A quién? ¡Ah! Eso no lo conozco. Mira, yo estoy promoviendo que te vean en la academia hoy y todo. ¿Está bien? Y tú diciéndome, don Rosado, por favor. Tranquilo, don Rosado. Me va a dar algo. Pero no tiene dientes ni para comer. Vamos a empezar con esta receta, familia. Porque es domingo de comer, rico de ver. La academia de ver, la final de MasterChef y muchas más cosas para que estén en la pantalla de Azteca. ¡Eso! Vamos a empezar con esto. ¿Qué tenemos? Usted va a ir y va a conseguirse ya sea costilla de cerdo o la parte de su preferencia. Lo que vamos a hacer es ponerlo a hervir, ¿ok? ¡Perdón! ¡Ando acelerado! ¡Ando acelerado! ¡Aquilo,aquilo! Es que casi no llego a la cocina. Lo ponemos a hervir. Vamos a ponerlo a hervir, mi querido Alan. Y una vez que eso ya esté, lo vamos a sacar y lo vamos a pasar a un sartén a dorar. Yo aquí ya me adelanté en este sartén que tengo aquí. Y yo ya tengo unas costillitas doradas, ¿ok? ¡Ay, qué rico truena! Yo ya tengo unas costillitas doradas y lo único que estamos buscando es ver este caramelizado. No sé si se alcanza a ver acá. Que se vea doradito, ¿ok? Un selladito, ¿no? Un selladito. Y eso que va a hacer, eso va a prevenir que los jugos de nuestra carne no se nos vayan a salir, ¿ok? Y eso previene como una especie de pared. Una capita, ¿no? Una capita. Venga. Entonces, miesme. En tu licuadora tenemos... ¿Qué tenemos? A ver, dime tú. A ver. Tomates. Muy bien. Tomate verde, chiles. Y tenemos cebolla. Oye, pero los tomates también están cocidos, ¿verdad? Ya todo lo que tenemos en nuestra licuadora también están hervidos, ¿ok? Es tomatillo, ¿no? Es... Depende de la región de México. Hay gente que le dice tomatillo. Estamos en el norte, tomatillo. Y en China lo es tomatillo, ¿verdad? Tomatillo, exacto. Entonces, exacto. Un ajito y le vamos a poner para licuar del mismo caldo donde se estuvo hirviendo nuestra carne. Muy bien. Ponlo a hervir, miesme. Ponlo a hervir. Ponlo a licuar, miesme. Chino. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar yo? ¿No? ¿Quieres ayudar? Sí. Yo le quiero empujar. No, no, no. Sáquense para qué. Ay, el chino. No, no, no. Vamos a moverle la lupa. Viejito con chino. Eso ya está, mi querida. Hazme que quede bien licuado. Sí. Y por favor, vamos a destapar esta licuadora porque mire usted, una vez que nuestra sartén está bien caliente con nuestras costillitas, vean nada más. Ahí está. Qué bonito se ve. Vamos a agregarle la salsa que acabas de hacer, miesme, por favor. Agrégasela. Y de golpe para que no brinque. Así no está saliendo. De golpe. Así no brinca tanto. Entonces, esta salsa está todavía un poquito espesa. Vamos a aligerarla con más caldito donde se estuvieron cocinando nuestras costillitas. Ya huele más caldito con agüita. Si no tienen caldo, con agüita o lo que tengan en casa. Ya se hizo mala boca, ¿verdad, don Rosario? Sí, ya se me hizo un... Ya, ¿qué? Sí, sí, sí. Sí, ya sabemos. No, ya no dejen hablar el señor, porque dice pura majadería. Ahí está. Vamos a conseguir verdolagas y lo que vamos a hacer es limpiarlo muy bien. Hay que pasarlo por agua con desinfectante. Y miren nada más. Vamos a echar esto de esta manera y simplemente vamos a sazonar, mi querida, déjame, por favor, con suficiente sal y pimienta, ¿ok? Mucha sal, que perdón, mucha pimienta, a mí me gusta, y una buena pizca de sal. Ojo, la sal va de menos a más porque esto va a ir reduciendo. Entonces, si le ponemos toda la sal y decimos, ya quedó y lo dejamos hervir tres horas, ¿qué va a pasar? Pues se nos va a... Salar. Salar. Se nos va a salar. Entonces, preferible... Si queda salado, pues le ponemos una papita, ¿no? No, porque es más difícil. O azul puede ser un poquito de papita o agregar más caldo. Entonces, simplemente las verdolagas, vamos a ver que ocupa mucho espacio, pero con el calor se van a ir suadizando y estas se van a ir haciendo menos, ¿ok? Una vez que ya hayan pasado unos 15, 20 minutitos, más o menos, miren nada más. ¡Qué rico! El color de la salsa va a cambiar, las verdolagas se van a empezar a aflojar y miren nada más. Mi querido Alan, aquí tenemos una cazolita de mambo para presentarlo, por favor. Y tú, preséntanos. Ahora sí que voy, que te quedó. Este niño sí sabe cocinar. Esto le cayó muy bien a mis vecinos que tuvieron fiesta toda la noche. ¡Ándale! Están diciendo que andan cruditos. Luego los voy a invitar a comer, ¿eh? Buenísimo. Ah, yo me sé que a pistear. ¡Ah, también! Ah, bueno. Ahí está entonces. No, ustedes ya no deberían hacer eso. No, sí me aviento a mis jaiboles, no creo que no, pues luego. ¿Qué le voy a hacer? No, no, no. Mira una. Mira. Mira como que si fuera para usted. Ahí estamos. Ah, ¿no es para mí? No. Ah. ¿Para Alan? ¿Para mí? Ahí está. Ahí está. Para Alan y para mí. Y miren, aquí tenemos unas carne en verdolagas perfectos. Mucho cuidado, el tomate tiene acidez, entonces hay que cuidar mucho la cocción, ¿ok? Ahí está. ¡Qué rico! Oye, mi chino, ¿qué tal si le ponemos unos frijolitos? Pueden ir con frijolitos, tortillita, arrocito rojo, lo que tengan en casa. Inclusive ya si quiere, hasta bolillo, ¿no? No, ojalá, miren, don Rosauro. A ver, déjenme la colada. Oigan, y que justamente en la semana, mi chino, mi esme, fuimos con don Rosauro, fuimos a unos tacos que ha tenido el privilegio de atender a los famosos del cine de oro mexicano. ¿A poco? ¿Quieres saber en dónde está? ¿Dónde? Yo sí, yo sí quiero saber. Yo lo llevé, yo lo llevé. Vamos a ver. Ah, yo pensé que me ibas a decir. No, no, no. Vamos a ver esto. Mira, don Rosauro, ¿y por qué me trajo aquí a la vendimia? En el mero centro estamos, hijo. Y aquí en el Carmen, el número 69. Pues vamos, vámonos. ¿Cómo estamos? Querido. ¿Qué tal, Rafa? Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Por recibirnos aquí a don Rosauro. Bueno, ya aparece mi casa. Siéntense, hombre. Siéntense, por favor. Oye, Rafa, ¿cuántos años de historia? Familia allá en casita, este lugar, se respira la historia, se siente la vibra. Me acuerdo que a mí me tocó conocer a María Félix también. Sí, aquí estoy. Oye, a Marilyn Monroe también. ¡Mario Monroe! Si, una güerina. ¡Oh! Estos son los de... Estos son temazcar, tacos de lengua. Se me está haciendo agua la boca, la neta. A ver. ¿Qué? Don Rosauro. ¿Qué tal? ¿No nos puede hablar? Ya, ni los dientes se le ven, don Rosauro. ¡No tengo ya! Entra lejos para que los pruebes. Estas cosas tan deliciosas. 107 años al servicio. Al servicio. Muchas felicidades. Ya, cuatro generaciones. Rafa, la verdad, estómago nos va a faltar. Muchas gracias. A sus órdenes, ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Estuvo increíble. De todo, un poco. Pero esos taquitos de lengua están riquísimos. ¿A poco no, Don Rosauro? Don Rosauro. ¿Ya le da el mal del puerco, Don Rosauro? ¿Qué? ¿Cuál puerco? No, cuál puerco. Si eran de lengua, de res, hijo. ¿Qué les parecieron? No, delicioso. Gracias, hijo. Dame ese taquito, tío. Es mío, Don Rosauro. Es mío. Esto es Venga la Alegría. Fin de semana. Ay, mi taco, Don Rosauro. No, 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 no.